Izzy, ¿por qué me trajiste para el club hoy día domingo? Hoy día yo no quería tomar. Seguro que creo mucho. Oye, ¿no quería tomar? Pues el domingo es un día familiar. Para descansar, para jugar play, para leer. No sé, no para andar tomando. Tú siempre andas tomando. Oye. Eh, hoy día me encontré a un amigo que andaba por acá en Chile y él es español. Ya, ¿es youtuber? No. ¿Tú veis puros youtubers españoles? Sí, pero no lo es. Ah, ya. ¿Quién es entonces tu amigo? ¿Qué hace? Él toca guitarra en una banda. Ya. Ya. ¿Qué crees que más? Si esto es Metal Chef, pues. ¿Qué más faltaba? Ya. El toca gaita. ¿También toca gaita? Sí, y que va a presentar con su banda el 17 de noviembre. ¿Qué te parece? 17 de noviembre. Mira, acerquita de mi cumpleaños. No sé, ¿verdad? Ya, pues, vas a buscarlo, me parece. Me parece. Gracias. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Así que veía a Izzy y me invitó al programa y digo, voy, vamos, fijo. Mira. Yo pensé que solamente conocí ahí youtubers españoles, no músicos españoles. No escucho música, pero sé, sé. Ah, para mí que te andáis candidateando para protagonizar algún video de la banda. ¿Te acostumbraste? Sí. Ya he visto videos de ella y la verdad que me encanta como astría, así que la tengo en cuenta, ¿eh? Maravilloso. Para el futuro de algún videoclip de Sauron. Seguro que sale precioso con ella. Sí. Por supuesto, ahí, Sauron con la Izzy ahí. Un buen video vamos a hacer. Qué bueno, Izzy. Te agradezco que me hayas traído para acá y me hayas sorprendido tan gratamente. Sí. Ahora, ¿te puedo pedir otro favor? Sí. Les puedes decir a los chiquillos si nos mandan... ¿Cerveza? Toma cerveza, ¿cierto? Sí, una cervecita. Una cerveza para nosotros. Con papá. Un juguito para ti y unas papitas para que comas. ¿Ya? Gracias. Chao. Oye, qué buena onda. Qué sorpresa, mi padre, tenerte acá. Así que te invito a pasar para que conversamos un poquito. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Narci, bienvenido nuevamente a Chile. Bienvenido a Gluck Resto Bar y la raza Val 689, como una de Ñuñoa. Donde cordialmente nos invitan a poder tener esta distancia de conversar con destacados artistas nacionales e internacionales. Primer artista internacional que visa los estudios de Metal Chef. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy encantado de estar aquí y estar este ratito con vosotros. Conocer a Isi, encantadora, que la tengo ahí fichada para un vídeo que ya lo digo en serio. Ay, a diablo. Y muchísimas gracias a todo el equipo de verdad por invitarme a vuestro programa. Un gusto, un gusto a ti. Y también gracias por acceder a esta locura que se llama Metal Chef. Por supuesto. Bueno, en compañía de Ratshair de Cinco Original vamos a dar por empezado esta pequeña conversación con nuestro amigo Narci Lara, aquí en Metal Chef. Narci, bueno, para la gente que recién te está conociendo, Narci es guitarrista y corista de la banda Sauron, la banda española que lleva más de 23 años. Estamos ya desde 1996 en la brecha, así que somos ya unos añitos en la lucha, sacando álbumes, tocando por el mundo y trabajando día a día sin parar. La verdad que sí, estos 23 años han sido para escribir un libro. Claro, por lo menos. Me llama la atención si un poco que ustedes tienen cuatro maquetas antes de su primer disco, que es de larga duración. Efectivamente. Empezamos en 1996 y estuvimos grabando prácticamente una maqueta de larga duración por año, con una media de 8 a 12 canciones. Prácticamente eran discos, pero que no estaban editadas con un sello discográfico propiamente dicho. Pero sí nos permitió hacer con un grupo importante de seguidores allí en nuestra zona, en Andalucía, en el sur de España, y a partir prácticamente de la tercera maqueta, que sí estuvimos moviéndola por discoeras y demás, pues tuvimos la oportunidad de llegar a un acuerdo con una discográfica y por fin en el año 2001 editar nuestro primer álbum, El Guardián de las Melodías Perdidas. Y a partir de ahí, pues obviamente la historia del grupo cambió mucho. Llegaron giras nacionales allá por España, la inclusión del grupo por festivales importantes y darse a conocer muchísimo más, a nivel pues incluso internacional. Salieron los primeros clubs de fans en países como México, me acuerdo. Y ya pues a partir de ahí, la verdad que el grupo ha ido evolucionando de una forma muy positiva y hasta el punto de que nos ha permitido hacer muchas giras por España, ir a tocar a Italia, hacer siete giras por América en distintos países. Estamos muy contentos con la trayectoria de todos estos años. ¿De qué parte de España es Sauron? Del sur, del sur del sur. Hay una región preciosa que se llama Andalucía y hay una provincia que se llama Cádiz, que pertenecemos allí, excepto el vocalista Migue, que es de Sevilla, la provincia cercana. Y originariamente la banda es de una ciudad que se llama San Fernando, cerca de la capital de Cádiz. Y allí empezó todo, como te digo, en el año 96 y hasta los días de hoy. Ahí estamos en la brecha. Rock, folk, celta, con letras más que nada inspiradas en lo que es cultura, literatura. ¿Cómo nace esta mezcla o esta fusión denominada Hooglar para ustedes? Pues mira, el propio nombre de la banda, si habéis leído la novela El Señor de los Anillos, Sauron viene de ahí, no es El Señor Oscuro. Sí, sí. Nos gustaba mucho ya de jóvenes la literatura fantástica y demás. Y teníamos muy claro desde el primer momento que queríamos hacer un grupo basado en letras sobre novelas, de literatura fantástica, como digo, sobre todo. La filosofía también es un tema muy recurrente del grupo, ¿no? La cultura también de nuestras raíces. Hay un disco totalmente dedicado a la cultura andaluza de nuestra tierra, basado en poetas y poetisas desde prácticamente la Edad Media hasta nuestra época, que se llama Once Romances desde el Andaluz, y temas, ya te digo, muy vitales, muy humanísticos, es lo que siempre nos ha gustado. Y luego pues lo hemos fusionado con música celta, música que nos ha inspirado mucho, ¿no? Sonidos de la gaita, el whistler, el violín, nos ha encantado siempre. Y luego pues amenizándolo obviamente con la música rock y metal, que es la que nos gusta a todos los miembros de la banda. Con esa mezcla un poco personal, ¿no? También hemos perseguido siempre el tema de la creatividad. Nos ha obsesionado mucho ser creativos, ser originales, el mostrar algo pues dentro de lo que cabe, está todo inventado pero nuevo, o por lo menos que llamase la atención. Y así por lo menos lo pretendemos cada disco, ¿no? Cada disco, si te fijas en nuestra discografía que tiene diez álbumes, cada álbum intentamos que sea personal, que sea único, que tenga su identidad. Y de todo eso pues un poco la prensa, además los fans, pues, nos han llegado a titlar pues una banda de juglar, ¿no? De música jugladesca, metal, rock, ¿no? Y es un poco por lo que identifica al grupo. Genial, me parece muy bien. Antes de pasar a la siguiente pregunta, que se va a centrar netamente en el disco que salió el año pasado, el 2017, nuestra amiga Belén, nos trae unas ricas cervezas para degustar acá en el Club Cristobal. Me parece perfecto. ¿Cómo estáis Beléncilla? Hola Belén. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Hola, un gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Permiso. Gracias por aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Amigo mío. Salud. Siempre. Así es la verdad. Y para siempre. Qué rica. Tú estás tomando una de Drigo, ¿cierto? Riquísima. Perfecto. Bueno, como te decía, el último disco, Magia de la Luna. De la Luna. Nos gustaría saber un poco cómo fue el proceso de grabación de ya este décimo disco, ¿cierto? Sí, así es. Después de las cuatro maquetas que comentamos, pues hemos hecho varios discos dobles y ahora este es muy particular porque es acústico. Este que hicimos último, que salió hace ocho meses, a final del 2017, teníamos una idea de hace algún tiempo y vimos la oportunidad de hacerlo ahora, porque la banda celebra su 20 aniversario, saca un doble DVD en directo, saca su biografía también que la escribe el escritor Montiel de Arnaiz, la verdad que es un formato espectacular, con una portada también realizada a mano por nuestro portavista Daniel López. El grupo no ha parado de trabajar, ¿no? Y en esa celebración, que además en el festival Leyendas del Robe en España, el año pasado concluyó con un espectáculo increíble de dos horas, con más de 100 personas trabajando, con muchos músicos, con una coral, la verdad que fue genial. La banda ahora decide grabar este álbum, ¿no? La Magia de la Luna. Ya, perfecto. La Magia de la Luna es un disco que nos ha costado mucho hacerlo en el estudio, porque interpretar instrumentos plenamente acústicos, mandolinas, banjos, el utilizar gaitas irlandesas, unas percusiones, además, que no estábamos acostumbrados, porque se ha metido percusión, ¿no? Típica como congas, como... Sabéis que el instrumento básico de la rítmica es la batería, ¿no? Claro. Y, obviamente, pues en esta faceta no estábamos acostumbrados a trabajar. Hemos tenido que contar con amigos de apoyo, amigos que han colaborado con nosotros. Sesionistas, pues. Sí, y han estado haciendo un trabajo genial, ¿no? Hemos aprendido muchísimo, porque la grabación con instrumentos acústicos implica una interpretación muy pulcra, ¿no? Muy fina, donde tienes que realmente milimetrar muy bien cómo estás tocando para que no haya ruido, para que no haya... Entonces hemos aprendido muchísimo. El vocalista Miguel Ángel también ha hecho un trabajo espectacular. Unas facetas increíbles, ¿no? De voces limpias, voces graves, luego agudas, cambiando mucho de tesitura, de tono. Ha hecho un trabajo genial. Ha colaborado con nosotros también una amiga que se llama Julia Medina en las voces femeninas. Ya, perfecto. Y la verdad que ha quedado un disco que tenía muchas ganas de hacer y ha quedado muy bien. Los seguidores lo han aceptado muy bien y estamos realmente contentos, ¿no? Ya con muchas ganas, por supuesto, de que todos lo escucharan. La crítica de la prensa ha sido muy positiva y también destaco una versión que hemos hecho del maestro Carlos Núñez, que es un gaitero español. El Pozo de Arán se llama, donde también hemos facturado pues un videoclip y demás. Y nos dio la enhorabuena el maestro. El maestro Carlos Núñez le gustó mucho y la verdad que también nos ha servido mucho para llegar a otro tipo de público, ¿no? Más allá del rock y del metal con este álbum, que igualmente luego se han enganchado a la música de Sauron a través de este disco. Sí, yo lo escuché en Spotify y está bastante bueno. Es bastante, bueno, distinto a lo que uno está acostumbrado a escuchar. Tiene una narrativa muy de cuento, según yo. Pienso que se podría ocupar mucho para encantar a niños, a lo mejor, con este tema. Sí. Porque la historia y cosas así que cuentan es bastante interesante. Siguiendo hablando de la magia de la luna, ¿cierto? ¿Qué ideas tienen para, bueno, también invitando también a la gente para el 17 de noviembre, la promoción de este disco, la recepción del público, que has tenido feedback de ellos? Sí, es un disco que ha gustado mucho a la crítica, ¿no? A la prensa, al público de Sauron. Y también nos ha permitido, como digo, el llegar a un público más generalista, ¿no? Hay otros estilos y demás que, gracias a este álbum, se han acercado a la música de Sauron. Estuvimos presentándolo allí, en nuestra ciudad, de forma muy íntima. Y también estamos abiertos a la posibilidad de hacer un concierto, pues, íntegro de ese álbum. Pero sí es verdad, pues, que obviamente cuando hemos estado tocando, después en festivales, en conciertos y demás, hemos echado mano del repertorio, pues, más general y clásico de la banda, porque es lo que demanda la mayoría del público, ¿no? La gente cuando va a un festival, pues, obviamente quiere escuchar las canciones más cañeras, pasárselo de lujo con una cerveza en la mano y gritando, pues, todos los estribillos del grupo. Y es algo que realmente, pues, nos planteamos, quizás, para un futuro no muy lejano, pues, el hacer en algún teatro, ¿no? En algún aforo adecuado para este disco acústico, el poder interpretarlo, pues, con todos los invitados y demás. Estamos ahí, la verdad, que teniéndolo en cuenta. El 2016, cuando vinieron para acá, hace dos años atrás, tuvieron una sesión más íntima, si mal no recuerdo, en una sala, aparte del concierto en Blondie. Así es, así es. Estuvimos haciendo un acústico también para un... Sala Master, creo que fue, ¿no? Sala Master, creo que se llamaba, no recuerdo bien. En Chile, creo que era. Pero sí, sí, se hizo un concierto acústico muy especial para... Ahí estuvieron con Katy, según recuerdo. Estuvo Katy y Gaterina Nix, la verdad que hacen un papel extraordinario. Es una amiga que quiero muchísimo. Salud a la Katy. Sí, el seguidor también del canal. Por supuesto, y hizo un trabajo, una interpretación estupenda. Además, ahora he escuchado algo de su próximo álbum y estoy anonadado, ¿no? Un súper buen trabajo que están preparando, increíble. Y se va de gira pronto también en Europa. Sí, va para Europa. Y entonces ella estuvo allí con nosotros, en el acústico, y luego en el concierto en Blondie también. Claro. Y entonces fue muy íntimo, ¿no? El acústico que dimos, la verdad que fue genial. Un sonido impecable en ese sitio que estuvimos. Y los seguidores que estuvieron, pues la verdad que lo pasamos muy bien. Y luego en Blondie, nosotros encantados de... Y un calor, ¿cierto? Sí, porque está ahí bajo tierra, ¿no? Sí. Pero el sonido fue muy bueno. Y sobre todo el público chileno, recuerdo que la conexión fue instantánea. Fue salir la banda y desde el segundo uno estaban ya a tope con el grupo. Y fue muy fácil de dar ese concierto. Muy divertido. Y la gente muy enérgica, ¿no? Destaco la energía que tenía la gente, ¿no? La gente, el público chileno, increíble como cantaban cada una de las canciones. Incluso algunas veces perdíamos la guía, ¿no? De la claqueta en los inérgicos y demás. Porque la gente cantaba muy fuerte. Nos mirábamos los del grupo de la pasión que había ahí, ¿no? En este concierto. Y lo pasamos genial, ¿no? Un concierto que recuerdo con muchísimo cariño. De más de dos horas, la gente... Hubo una buena entrada y estamos deseando poder repetirlo el próximo 17 de noviembre. Colgándome de eso mismo, tu expectativa entonces para el 17 son altas, me imagino. Sí, además que con la promotora hemos estado hablando y la venta de entrada muy bien. Va el doble mejor que el año 2016. Va más rápido, tengo entendido. Va muy rápido y entonces estamos muy, muy contentos. Porque todavía quedan unos meses, obviamente, y está funcionando bien. Quiero decir que hay expectativas y todo eso va a hacer acrecentar todavía mucho más el show que queremos hacer acá. Y es un recinto, es un teatro. Entonces vas a tener la posibilidad de que la gente va a poder estar, digamos, en un nivel que nadie va a poder perderse ningún detalle visualmente del show. Efectivamente. Eso también es como un pequeño dato que te doy para que preparen una cuestión visual potente para que la gente más se inyecte. El Teatro Novedades es un teatro muy antiguo y tiene gran capacidad y harta gente. El Teatro Novedades, estuve viendo fotos, voy a ir a visitarlo mañana precisamente y quiero hablar también con el equipo que nos va a acompañar y demás. Pero la primera idea de la productora era hacer un concierto sentado. La gente sentada, como está en el DVD que hicimos ahí en el Teatro de las Cortes en nuestra ciudad. Pero creo que la capacidad eran 500 personas, eso ya se ha superado la venta de entrada, entonces se ha optado por hacerlo de pie. Sí, grandes. Ahí se han hecho eventos de lucha libre, también eventos de metal, antiguamente se hacían ahí ciclos de anime. Ah, lo pasábamos. Espectacular. Perfecto. Yo preocupaba un poco por el sonido, que esté muy bien, por supuesto. Y ya pues el equipo también de luces y que hagamos para acrecentar el espectáculo. Espero que sea un gran show. Sí, así será y ahí vamos a estar ahí apoyando siempre, apañando, digamos, acompañando a nuestro amigo. Muchas gracias. Oye, bueno, supe que tuviste unos pequeños problemas de salud hace poco y tuviste que retirarte un poco de la banda, pero después volviste en Grani Magistar. ¿Cómo ha sido ese proceso de reintegración a la banda? Sí, las primeras maquetas y los dos primeros álbumes yo fui el vocalista, era el vocalista del grupo y la verdad que me iba bien. Me iba bien porque me encontraba muy cómodo en el escenario, aunque tocaba también la guitarra, la flauta y demás. Pero me encontraba cómodo y la banda funcionaba. De hecho, el álbum que va dedicado a la novela del Señor de los Anillos, Sombras del Este, funcionó muy bien en España. Estoy hablando del año 2002, 2003, la gira que hicimos. Pero a partir de ahí tuve algunos problemas en la voz. También soy maestro, soy profesor y estaba pues dando clases, luego ensayando en la gira y la voz pues me desfase un poco. Cuando estuve en el Otorrino me dijo que había un principio de nódulo que era recomendable pues dejar de cantar un tiempo. La verdad que fue un palo grande para mí personalmente y para el grupo porque claro, estábamos en una buena etapa de la banda. Estaba la banda tocando por España en una gira importante, teníamos una discográfica nueva que estaba apoyando mucho el grupo, una agencia de managers y fue un varapalo importante. No hubo más remedio que buscar una solución y buscar un vocalista nuevo, porque no me quería arriesgar, porque obviamente es mi herramienta de trabajo y tengo que cuidarla. Y además ya en el grupo tocó gaita, flauta, guitarra, todo lo que pueda aportar, violín, entonces la banda decidió hacer un casting y buscar un vocalista. También llegó Migue, y llegó Migue, que la verdad que fue la mejor elección que tuvimos, tuvimos mucha suerte, ¿no? Estuvimos probando a varios vocalistas y llegó él, encajaba perfectamente en el registro de la tesitura del grupo, su forma de ser, es una persona encantadora, es una persona súper sociable, amigable, un gran frontman. Y los seguidores lo aceptaron del tirón de una, ¿no? Y entonces yo creo que además el grupo dio un paso más importante todavía si cabe. Migue aportó mucho al grupo y los álbumes que vienen después pues así lo demuestran. Igual es heavy de repente tener, cuando es tu herramienta de trabajo, que de repente te corten la sala de alguna manera, debe ser un estrés muy grande. Sí, lo pasé mal, lo pasé, tuve el apoyo de mis compañeros de grupo y obviamente de mi familia, de mis amigos y demás, y los seguidores lo entendieron también. Y la suerte que tuvimos pues de encontrar a Migue, ¿no? Y Migue pues tomó las riendas del papel de Froman y de vocalista pues de una forma perfecta, ¿no? Bueno, nosotros estamos muy agradecidos y él ha aportado muchísimo, muchísimo al grupo, ¿no? Estamos muy contentos con él. Y bueno, él compone también, ha ayudado con la composición. Sí, Migue también, es un gran músico, ha compuesto grandes canciones, ¿no? Y baladas muy bonitas para siempre. El Príncipe, podéis ver los videoclips, ¿no? Hay canciones, letras muy intensas como El Laberinto de los Secretos. Él es un gran compositor también, un gran letrista y te hace muy completo, ¿no? Ha aportado mucho al grupo. Bueno, yo igual tengo problemas, Lau. Canto pésimo. Y por eso mismo vamos a hacer un saludo, para reflejar un poco la garganta. Pues, saludos. Saludos. Siempre. Amigo mío, creo que lo hemos pasado bien conversando, ¿cierto? Pues sí, a ver. Una banda que tiene 23 años de trayectoria, yo ya la considero leyenda. Por algo mismo, ustedes participaron en Leyendas del Rock, allá en el viejo continente. Bueno, aprovecho también de mandarle un saludo a mi amiga Cintia, aquí en Barcelona. Yo sé que Isiguarada anduvo por allá porque mandó muchos, muchos videos molestando, presumiendo que estaba en un gran festival con bandas como Nightwitch, Warcry, Camelot, que ustedes tuvieron el honor de compartir escenario con ellos. Entonces, queremos saber un poco más lo que fue el año pasado y que fue hace poquito, el 9 de agosto acá en... este año, digamos. Pues sí, el año pasado fue el... la verdad, la productora nos invitó a concluir el 20 aniversario de la banda. Llevábamos haciendo ya, pues, prácticamente un año y medio, incluso dos años, pues, conciertos y demás. Y entonces fue un espectacular show lo que se dio allí, ¿no? Fueron como dos horas que nos ofrecieron. Contamos con más de 100 personas en lo que es todo el equipo, ¿no? Entre coros, músicos invitados, había arpas, violonchelos, una banda de música con trompetas, saxofones y demás. Muchos músicos invitados. Fue genial. Malabaristas. Ahora os enseñaré algún video de entonces. Y la verdad que fue un espectáculo, ¿no? Con fuegos, pirotecnia... Fue la verdad que un conciertazo y la gente disfrutó mucho, ¿no? La banda, por supuesto, también. Y este año nos volvieron a invitar y hemos tenido el placer, pues, de compartir todas las bandas que mencionas, ¿no? Fue para nosotros un privilegio, pues, cerrar ese día. A las 3 de la mañana de la madrugada empezaba nuestro concierto y estaba aquello llenísimo también. A las 3 de la madrugada, wow. Estábamos allí... Después, además, el concierto terminó pasada a las 4 de la madrugada y... El público gritando, sin Sauron no hay leyenda, nosotros estábamos incrédulos, vamos. Sin Sauron, ¿no? Estaban ahí los videos cuando los hemos visto y nosotros allí con los vellos de punta, la verdad. La gente nos apoyó mucho. Y hubo un show también muy intenso, sobre todo centrado en nuestras canciones más rápidas, ¿no? En nuestras canciones más hularescas, por así decirlo. La gente disfrutó mucho. Y Leyendas del Rock, pues, por supuesto, es un festival que nosotros le tenemos muchísimo cariño y cada vez que nos llamen, pues, ahí estaremos porque se han portado muy bien con nosotros, ¿no? En la celebración, los años que hemos tocado previo. Este año que hemos tocado, pues, hace prácticamente pocos días, ¿no? Y hemos pasado, pues, la verdad que una de las mejores veladas de esta gira, ¿no? Así que, cuando quieran, allí estaremos. Y, además, os invito a vosotros que, si queréis y podéis venir, pues... Si se parece alguna línea aérea que nos quiere auspiciar con los pasajes y hotel, yo pesco el Isidora y nos vamos para allá, para allá. Ahí sois bienvenidos. Maravilloso. Muchas gracias. A ti. Marci, como para ir cerrando, luego de la gira, que para promocionar es La Magia de la Luna, ¿qué es lo que se viene para Sauron de aquí al 2019? Pues, mira, estamos gestionando algunos festivales y conciertos importantes. Ahora, el 22 de septiembre, vamos a estar en un concierto importantísimo para nosotros en la gira, que es en Madrid. Importante fecha, el 22 de septiembre. Muy importante, el 22 de septiembre, donde vamos a dar un show tislado, un viaje mágico. Vamos a dar un concierto también muy especial dentro de esta gira, con músicos invitados, con mucha parafernalia, con un montaje importante. Y la verdad es que es una fecha señalada en nuestro calendario importante. Luego, vamos a emprender la gira por América, en noviembre, noviembre y diciembre. Vamos a empezar por Argentina, vamos a venir a Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Costa Rica, México, varias fechas, hay muchos países donde vamos a estar. Y luego a la vuelta descansaremos algo en Navidad y ya nos pondremos con algo nuevo. Estamos ya pensando en, en 2019, poder trabajar en un próximo disco, que no tiene, obviamente, todavía fecha de salida y demás, pero estimo que a finales de año puede estar ya. Ahí, para que todos los seguidores puedan disfrutar de ello. Y quería también, si me permites, destacarte un poco las características de... Aquí está, en su casa. Gracias. El concierto de Chile, porque para nosotros es muy especial el próximo 17 de noviembre en el Teatro de Navidades, que quiero explicar a todos los seguidores y a todos los amantes de la música, del rock y el metal, que va a ser un concierto, pues, grandilopuente dentro de lo que es la gira americana de Sauron, ¿no? Sabéis que intentamos, por supuesto, en los grandes festivales, en los grandes eventos, hacer conciertos magnos, ¿no? Con un coral, con músicos invitados y demás. Y aquí vamos a hacerlo, en Chile. Ya respecto. Vamos a contar con el coro de la Universidad de aquí de Santiago de Chile. Vamos a contar con varios músicos invitados de otras bandas, voces femeninas, violinistas, violonchelistas, bailarinas. Vamos a hacer un show grandilopuente aquí en el Teatro de Novedades. Y por ello creo que va a merecer la pena, pues, acudir y pasar un buen rato porque la verdad que el grupo y la productora están poniendo mucho de su parte para que eso pueda darse aquí en América, que no es fácil. Ya saben que una producción de esa, pues, es muy costosa, ¿no? Y muy lejos de nuestra tierra. Y llevamos ya muchos meses trabajando. Así que invito a todos a venir el 17 de noviembre al Teatro Novedades de Chile, porque la verdad es que estamos trabajando para que sea un macro show, ¿no? Un show grandilopuente, acostumbrado como vamos a los grandes festivales, por ejemplo, como hemos hablado de Lindas del Rock, ¿no? Con coral, con músicos y demás. Van a tocar solo ese día, digamos, no hay una banda soporte antes, un tenonero. De momento no hay nada que la productora nos haya dicho. Además, ten en cuenta también que las características técnicas son muy precisas para ese momento. Claro. Y, ¿sabes? Tenemos que hacer también ensayos previos y demás para ubicar a todos y organizarlo bien. Queremos venir un cuanto antes de Argentina para poder hacer algo previo y ya en el show, pues, que todo salga bien, obviamente, que es lo que pretendemos. Bueno, desde ya te ofrezco mis servicios como presentador para ese día del show si lo requieres. Muchísimas gracias. Que la gente diga, oh, ¿va a presentar el Roberto? ¡Ah, vamos a ir todos! No. Por supuesto, pero lo tenemos en cuenta. Tenemos ahí algo, podríamos preparar algo entretenido para que la gente también se prenda, digamos. Pues, muchas gracias. Así que, vamos, estamos todos expectantes. Creo que va a ser una hermosa jornada ese día, sábado 16 de noviembre en el Teatro Novedades. 17 de noviembre. Sí, 17 de noviembre. Bueno, antes de terminar la entrevista, mi querida Isidora se preocupó, me sorprendió a mí y le trajo un presente al nombre del Canal Metal Chef. Isidora, por favor, entrégala aquí a Narci. Ay, muchas gracias. Un besito. A la espada. A ti. Gracias, bonita. De nada. Qué bonito. Ahí puedes abrirlo para que la gente aprecie. Son unos magnéticos para la congeladora, refrigerador. De Metal Chef. De Metal Chef. Oh, qué bonita. Qué bonita. Taza. No sé cómo lo hicieron ustedes allá en España. Una taza. Una taza. Qué bonita. Yo soy argentino. Muchas gracias, eh. Un besito, guapísima. Ahora tienes más puntos todavía para que te lleve al videoclip, eh. Gracias. Así que es un recuerdo con cariño. Bueno, también tienes disponibles estas cervezas que nos auspicia Gluckler. Toda. Que son las Razzger y las 5 original para que también te las puedas llevar a España. Si es que pasan por Urbana, obviamente. Perfecto. Yo creo que sí porque van cerradas, así que deberían poder pasar. Y bueno, algún mensaje, promociona por favor tus redes sociales, todo el merch que se viene para el 17 de noviembre. Claro. La expectativa y todas esas cosas. La cámara es tuya. Os digo que estáis todos invitados. El concierto del próximo 17 de noviembre en el Teatro Novedades de Santiago de Chile. Allí habrá mercadería del grupo, todo tipo de merchandising. El espectáculo, como hemos hablado en la entrevista, va a ser sin igual con el coro de la Universidad de Santiago de Chile, con muchos músicos invitados. Va a ser un show, la verdad, que imponente. Os va a gustar muchísimo. Y sabéis que todas las novedades del grupo las podéis chequear en Sauron.com, en nuestro Facebook Sauron oficial, en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales. Y os esperamos. Muchísimas gracias, de verdad, por la entrevista, por invitarme al programa. Estoy encantado con los regalos, con Issy, con todo, de verdad. Muchas gracias. Y os mando un beso grande a todos los espectadores de Metal Chef. Un abrazo grande de Sauron. Bueno, también despedirme en nombre de Metal Chef. Agradecido a todo el equipo. Jorgito, Ivette, Dieguito, Belén, Isidora, por ejemplo, Narzi por haber aceptado esta invitación. A Clube Roto Bar, como siempre. Y dejarlos invitados para que sigan atentos a las siguientes entrevistas, conversaciones que se vienen en Metal Chef y los siguientes capítulos, para que estén enterados de todo lo que acontece en el metal y rock internacional. De aquí a quién sabe cuánto. Blue Roto Bar, siempre agradecido. Irranza para el 689, Alimentos Winkler, La Cota Alagante, Tarjeta Club Finciero, Punto Papel Express, Comunidad Rock, Cápsula de Metal y algunas sorpresillas que van a venir próximamente para nuestro querido programa. Ah, y saluda a mi amigo y tocayo Roberto Muñoz de Cachalota Record que nos brindó la linda intro que tenemos hoy en día. ¿Qué pasó? Antes me pidieron a mis compañeros que los saluda al Vicente, al Bicho, al Fabricio, al Benjamín Ríos, a la Francisca Pérez, al Sebastián y a la Javiera. Ya, pero que vean el programa hasta el final. Sí o no. Si no, no lo pueden ver. Así que eso amigos, despedimos a Narci, que tengo un muy bonito regreso a España y lo esperamos a todo el 17 de noviembre en el Teatro de Novedades, la entrada de 23.000 pesos, todos los detalles van a quedar en la descripción del capítulo. Así que chicos, nos vemos. Salud y aguanta el metal. Salud. Salud Bush. Salud. AccomYEVIRINse Ca- Si tienes despedida del corazón. ¡Ah! ¡ origen! Gracias por ver el video.